hola buenas tardes queridos estudiantes habla el profesor ángelo barahona de historia espero que hayan tenido un buen comienzo de semana y una buena semana en lo que sigue esta semana les traigo la retroalimentación de la actividad anterior acerca de la guerra civil de 1891 y la oligarquía parlamentaria posterior a ella ya vamos con las preguntas esta semana le dimos tres textos bien breve en realidad uno un poquito más largo el primero es sobre la guerra civil de 1891 cierto los antecedentes y las consecuencias los antecedentes son los mismos que las causas cierto es decir los elementos que dieron paso para la guerra civil ya a eso le vamos a llamar causas y consecuencias los efectos que la guerra civil va a causar posteriormente en la población entonces por qué digo esto porque hay personas que en la respuesta en esta respuesta de las causas de la guerra civil mencionaron las consecuencias entonces hay que tener mucho ojo en eso sobre todo cuando vayan a sus examinaciones siempre las preguntas tienen que leerla muy bien porque a veces contienen una palabra que cambia el sentido total de la oración que puede ser el verbo cierto o puede ser el aquí la función que yo siempre se las pongo mayúscula para que ustedes se pongan mucha atención en lo que significa esa palabra ya pero vamos a lo concreto ya a partir del texto explica con tus palabras las dos causas de la guerra civil y esas dos causas están claramente numeradas cierto que son las siguientes el nacionalizar el cobre o sea el cobre perdón el salitre que era una pretensión que tenía Balmaceda cierto ya que tras la guerra del pacífico quedó principalmente en manos de privados y de extranjeros cierto por lo tanto el estado quería sacar provecho de esa riqueza porque eran muchas y el estado tenía pocos recursos entonces en el fondo querían más recursos para el estado para implementar reformas etcétera ya y Balmaceda quería hacer eso quería quitarle un poco de riqueza y de poder económico a los privados y llevar las manos del estado cosa que los los congresistas cierto los parlamentarios estaban en ese acuerdo porque ellos tenían sus intereses pues estoy porque al igual que en día acepto los parlamentarios tenían inversiones puesta en la empresa cierto era muy así entonces su fijación estaba muy muy puesta en ese negocio era el negocio que además da la riqueza en esa época ya eso y la segunda razón o sea la segunda causa es producto de esto mismo cierto de esta de este conflicto que hay entre los parlamentarios y Balmaceda porque Balmaceda quiere controlar el negocio del salitre y los congresistas quieren que no lo controle porque es ese negocio es de ellos existe este conflicto ya se traslada a lo político cierto entonces los congresistas empiezan a obstruir todas las políticas que Balmaceda quiera desarrollar entonces le empiezan a acusar a sus ministros para que los vaya cambiando eso le eso le implica una inestabilidad y una falta de de cómo se llama de haber de concreción cierto para que para llevar a cabo sus políticas en el fondo no las puede desarrollar y además que también le les van limitando la ley de presupuesto entonces le hacen la pega muy difícil en el fondo de almacena tanto así que después lo van a llevar a una guerra civil y va a terminar suicidándose en el fondo porque va a perder la guerra ya aquí si hablamos en la segunda pregunta hablamos de las consecuencias ya había que marcar tres consecuencias de la guerra civil y cuidado con los distractores porque hay varias que están ahí solamente para confundir usted tiene que leer muy bien en base al texto ah espérense voy a volver un poquito a la anterior para destacar algo en esta pregunta hubieron muchas personas por ejemplo aquí esta ya no sé que no me sale el nombre o esta por ejemplo ya pero hay varias 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 aquí que que prácticamente está copiado lo que yo le o sea lo que está escrito en el texto quizás le cambiaron un par de palabras etcétera pero eso no es lo que se pide aquí se pide explica con tus palabras había un par de personas que lo lograron muy bien me gustó bastante su interpretación y su forma de plantear las cosas y que fue bastante interesante pero en el fondo no sirve el ejercicio si ustedes solo agarran el pedazo de texto cierto y lo copian en la respuesta porque en el fondo no hay ningún ejercicio mental para discernir cuál es la idea principal que hay que destacar entonces en el fondo no están trabajando el ejercicio en sí sino que están solo copiando y pegando y eso no es ningún ejercicio en el fondo entonces para que le pongan bastante ojo a eso ya a mí no me sirve prefiero una respuesta sin contestar que una respuesta copiada y pegada no sé si me explico ya voy a avanzar un poquito más rápido porque me estoy tomando mucho tiempo ya las tres consecuencias son el suicidio del presidente Balmaceda si lo dice explícitamente el texto inicio de la guerra del pacífico conflicto con Perú y Bolivia es falso porque la guerra del pacífico es anterior cierto porque aquí esto está ya después de la guerra del pacífico por el conflicto del salir recuerdo comienzo del gobierno de Arturo Alessandri no porque el gobierno de Arturo Alessandri el mismo texto lo dice también es en 1925 y la guerra civil es en 1891 por lo tanto hay cerca de 30-35 años de distancia entonces no es una consecuencia inmediata puede ser una consecuencia a largo plazo sí pero no es una consecuencia de la guerra civil como tal inicio del periodo político llamado parlamentarismo sí totalmente de ahí surge justamente el parlamentarismo oligárquico la muerte de 10.000 personas a causa de la guerra civil sí también el texto lo menciona inicio del periodo llamado autoritario no eso es anterior ya entonces las correctas serían la primera suicidio del presidente Balmaceda inicio del periodo llamado parlamentarismo la cuarta y la quinta la muerte de 10.000 personas a causa de la guerra civil vamos el segundo texto hablaba sobre la consolidación de la oligarquía parlamentaria perdón y en esta se hablaba sobre la forma en que el o sea como la élite chilena o santiaguina logró hacerse con el poder durante toda esa época ya y aquí la pregunta es obvia y la gran mayoría la contestó muy bien de lo cual me encuentro muy contento 3 el parlamento fue un periodo en que el congreso controló el poder político sometiendo al presidente y sus decisiones durante este periodo ¿qué clase social concentró el poder durante este periodo? es decir en el congreso la opción era la clase obrera compuesta por los trabajadores del salito organizado no cierto sabemos que la clase obrera no ha accedido al gobierno todavía incluso hoy día en el siglo XXI la oligarquía nacional compuesta por la aristocracia terrateniente y la burguesía comercial sí para mí esa es la respuesta y para todos ustedes probablemente también y el texto lo dice explícitamente una clase emergente compuesta por abogados médicos y pequeños comerciantes no esta clase social recién va a aparecer como clase política digámoslo así justo después de este proceso después de que termina el parlamentario solo estaba compuesta por militares falso también porque eso sucede solo en los golpes de estado y este no es el caso 4. investiga en internet y explica con tus propias palabras en que consistió el cohecho, el fraude y el fraude electoral practicado por la política chilena a fines del siglo XIX y principios del XX falta poner ahí ya aquí hay un detalle bastante importante que también quisiera llamarles la atención que hay algunas respuestas que están bastante buenas pero tan buenas que a mí me hicieron dudar, entonces yo constaté y y me di cuenta en el fondo que muchas o sea varias personas habían copiado respuestas de internet directamente sin hacer ningún trabajo de traducir o de interpretar la idea y de explicarla con sus palabras, no, ese trabajo no está y aquí también se le solicita explicar con sus propias palabras entonces repito lo de la pregunta número uno yo prefiero una respuesta no contestada una respuesta solo con copiar y pagar porque en el fondo ahí no están haciendo ningún ejercicio ya eso en general el cohecho y el fraude electoral el fraude consiste en cualquier intervención ilícita sobre la elección ¿cierto? y el cohecho es la compra o venta de votos ¿cierto? el pagarle a las autoridades para que manipulen la información ¿cierto? otra práctica que se utilizaba harto era que por ejemplo los terratenientes es decir los dueños de las grandes tierras llevaban a sus inquilinos es decir a sus trabajadores medianamente obligados a votar por quienes ellos querían entonces los llevaban en grupo, lo hacían votar varias veces se robaban la urna ¿cierto? como muy bien explican algunos hay algunos que tenían muy buenas respuestas y respuestas bastante interesantes y que investigaron, se nota que investigaron a ellos, a muchos de ellos, muchas felicitaciones voy a seguir avanzando porque me estoy demorando mucho la esterilidad parlamentaria en materias sociales a partir de... esto también la respondieron la mayoría bien aunque menos que la anterior pero vamos, a partir del texto señale la opción que mejor explica las razones de la indiferencia del congreso frente a los problemas sociales eh... ya la... o sea la primera podría haber estado cerca ¿cierto? porque el congreso está constituido por gente rica ¿sí? que se la pasaba viajando a Europa por lo que desconocían los problemas sociales podría haber sido cierta ¿sí? pero el texto... esto es importante podría haber sido cierta sí, totalmente pero el texto no lo dice y aquí les pedimos a partir del texto por eso tienen que tener siempre mucho cuidado con lo que dice toda la pregunta cada pregunta, nada está puesto a la sala ¿ya? por eso siempre es a partir del texto señale ¿cierto? el verbo, el verbo de una pregunta siempre es muy importante eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando nos enfrentemos ya a los exámenes más... como tal ¿ya? pero siempre es muy importante leer toda la pregunta y qué significa cada palabra para entender bien lo que me están preguntando ¿ya? eh... ya esa no es por lo tanto porque no sale en el texto ¿qué les digo? el congreso no realizó cambios sociales por presiones económicas internacionales esa no sale en ninguna parte del texto pero también podría haber sido el congreso no tenía recursos suficientes para implementar los cambios sociales necesarios también podría haber sido cierto pero no sale en el texto el congreso estaba compuesto por empresarios cuyo principal objetivo era establecer condiciones propicias para el desarrollo de sus empresas esa es la respuesta correcta no sale tampoco explícitamente pero sí se entiende por la idea que plantea el texto ¿ya? así que era la más cercana por eso dice señale la opción que mejor explica ¿ya? perfecto vamos a... estas preguntas ya se ponen un poco más más interesantes un poco más tensas ya aquí me pasa lo mismo aquí en la pregunta número 6 y en la pregunta número 7 me pasa lo mismo un poco con las preguntas que... unas preguntas que destaque un poco más arriba que es que hay algunas preguntas que... o sea, algunas respuestas perdón que están demasiado buenas que me da un poco a entender que... y yo también la agarré, ¿cierto? las copié en Google y es re fácil saber cuando la sacan directamente de una página ¿ya? entonces estas preguntas son más de... más reflexivas, ¿cierto? pero vamos a ello ¿ya? entonces le insisto eh... pero yo prefiero una respuesta sin contestar que una respuesta con la... respuesta valga la redundancia copiada directamente en internet o de otra página ¿ya? porque ahí no existe ejercicio no existe desarrollo de la habilidad eh... no sé si me explico por último aunque la respuesta esté mal mal contestada eh... el ejercicio está hecho entonces usted ya va adquiriendo habilidades de cómo escribir, ¿cierto? de cómo leer una cosa, ¿cierto? de cómo extraer información de otra aunque su respuesta esté equivocada no sé si me explico eso es lo importante en estas actividades por eso siempre le señalamos que esto no son pruebas son actividades de desarrollo tal cual como desarrollar un ejercicio de matemática, ¿cierto? es lo mismo ya voy a hacerlo muy rápido el texto señala que en el parlamentarismo todos los partidos políticos que lo componen están de acuerdo en una cosa fomentar el liberalismo económico este es el concepto crucial, ¿cierto? a partir de ello entera en internet y explica con tus propias palabras qué es el liberalismo económico y reflexiona con esta pregunta ¿el liberalismo sigue existiendo hoy en día? da argumentos que reforcen su postura y me voy a quedar con esta respuesta que no sé quién la dio porque no me sale el nombre aquí eh... pero que me pareció la más concisa bueno, que miren aquí tenemos dos visiones ¿ya? porque una es una visión liberal del liberalismo y otra es una visión antiliberal del liberalismo no sé si me explico esta que está aquí es la versión la visión antiliberal del liberalismo ¿ya? o sea una versión que critica al liberalismo y me parece muy buena y esta no me parece estar copiada me parece que está bien concisa y bien sintética el liberalismo económico busca la libertad económica contra la intervención del Estado en esta materia sigue existiendo hoy en día se puede observar en la baja de impuestos a las empresas ¿cierto? y en el evitar coartar las libertades de las empresas diciendo que es para promover el crecimiento económico exacto hoy día por ejemplo lo podemos ver en la AFP ¿por qué el gobierno no quiere que la gente saque la plata de su AFP porque el Estado la constitución del Estado no le permite hacer eso no le permite intervenir a la AFP para que la gente saque su plata ¿por qué? porque las empresas tienen que actuar libremente hoy día el modelo económico que no gobierna digámoslo así es el capitalismo pero su versión histórica de esta época ya no es el liberalismo sino que es el neoliberalismo pero que en el fondo es lo mismo que el liberalismo plantea la nula intervención del Estado y la libre circulación de la economía en el fondo ¿cierto? en ese sentido el liberalismo o sea el neoliberalismo de hoy en día es una exageración del liberalismo de esta época pero es lo mismo tiene los mismos principios regidores ¿cierto? de que el Estado no intervenga en la economía y que las empresas se manden solas por lo tanto la pregunta si el liberalismo sigue existiendo hoy en día la respuesta es sí sigue existiendo pero en su forma actual se llama neoliberalismo que es como realmente esa palabra significa nuevo liberalismo ya entonces lo mismo y aquí la siguiente pregunta está muy relacionada con la anterior pregunta reflexiva y de opinión y ahí con esto termino porque me estoy demorando mucho 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 y lamento sinceramente que me haya alargado tanto en este video pero me no importa ¿qué similitudes podemos encontrar entre el periodo parlamentario y la actualidad en Chile trae el estallido social? ¿a qué crees que se debe esta similitud con casi 100 años de distancia? da ejemplos y argumentos que reforcen tu postura aquí hubiera una postura bastante interesante y esta es la respuesta que más me gustó porque todos dieron su opinión un poco ¿cierto? y hay algunas bastante interesantes por ejemplo que seguimos siendo gobernados por los ricos ellos siguen con libertades para dirigir y esta respuesta me parece muy muy buena porque en el fondo mezcla también lo que se trabajó en la pregunta anterior ¿ya? siempre es importante en la historia mezclar un poco de todo lo que sabe usted ¿ya? siempre mientras más completa esté la respuesta mejor es ¿ya? y aquí esta persona integra este liberalismo ¿ya? y como este liberalismo de antaño también se refleja hoy en día y como esos problemas políticos también se ejemplifican hoy en día ¿ya? entonces miren aquí esta respuesta la expresa muy bien que seguimos siendo gobernados por los ricos ellos siguen con las libertades para dirigir la economía ¿cierto? el liberalismo aquí está el liberalismo el pueblo sigue con hambre sigue ocurriendo porque la gente no sabe historia por lo tanto sigue cometiendo los mismos errores y haciendo las mismas elecciones erróneas y no las corrige por su ignorancia y falta de conocimiento aquí tengo que volver disculpenme aquí sobre la respuesta anterior dije que existían dos posturas ¿cierto? y la postura liberalista del liberalismo podría reducirse en esta no en a ver en esta el liberalismo económico es que las personas sean libres de tener sus propios emprendimientos con una mínima intervención del estado claro esa es la visión liberal pero en el fondo el liberalismo o sea el que esté en contra del liberalismo no es que esté en contra del emprendimiento lo que está en contra es que las grandes empresas tengan tanta libertad para hacer y deshacer ¿ya? eso aquí había una respuesta que me gustó mucho en el encuentro bueno no importa pero en el fondo ah esta 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 que hoy en día uno de los tantos motivos que generó el estallido social es que los recursos de todos los chilenos están en manos de privados liberalismo aquí hay liberalismo 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 todos los recursos del estado están en manos de privados ¿cierto? en empresas privadas ejemplo la pesca la minería el agua la electricidad entre otros y entre otros muchos ¿cierto? mi argumento principal es que la brecha económica es muy amplia entre los más ricos y los más pobres otra respuesta muy buena que leí por ahí era que los congresistas los parlamentarios siguen siendo personas ricas y con intereses puestos en empresas y por lo tanto siguen teniendo una mentalidad liberal y por lo tanto no les y por lo tanto como sus intereses están puestos en las empresas en el desarrollo económico tampoco les siguen importando los problemas sociales y en el fondo eso es lo que refleja también el estallido social que surgió el año pasado ¿cierto? eso es lo que refleja el desapego que hay entre la clase política y la ciudadanía ¿ya? ese desencuentro es lo que genera este estallido social bueno esos me gustaron mucho sus respuestas en un sentido general y con esto termino porque ya llevo 21 minutos me gustaron mucho sus respuestas hay respuestas bastante buenas bastante reflexivas estamos si se dan cuenta sus respuestas están siendo un poquito más largas ya están escribiendo más ¿cierto? ya dan su opinión y van argumentando ¿cierto? eso me gusta mucho lo que sí y llamar reiterar de nuevo el llamado de atención no copiar respuestas directamente de internet ¿cierto? ni de los mismos textos que nosotros les damos porque ese anula el ejercicio que estamos haciendo a mí no me sirve que tengan una respuesta buena si yo la copio y la veo textual en internet ¿ya? a mí me sirve que usted vaya a internet lea todo lo que quiera leer pero aquí cuando venga a entregar su respuesta la escriba usted con sus palabras ¿ya? no importa si no lo sabe explicar bien tiene que esforzarse en intentar explicarlo de la forma más clara posible pero no se enrede con eso ¿ya? si tú tienes en el fondo lo que primero tiene que hacer es clarificar tu idea una vez que las tengas claras tú vienes y las escribes ¿ya? por favor para que no sigamos haciendo eso de copiar y pegar las respuestas por favor y disculpen reitero lo largo de este video hasta luego